Hola, mamita, ¿cómo te ha ido? ¿Qué hay hecho? ¿Cómo te hago ahí? ¿Cuántas cosas? ¿No está en la otra? ¿La que está volteando? Sí, señora, todavía. ¿Y ya puso el denuncio de las apresiones de su hijo? Sí, señora, no sabía que había que hacerle. Y mientras yo le aconsejo que vaya a poner denuncio, porque se está perdiendo tiempo. Mire, usted va a la NN y allá le colabora en todo lo que usted tiene que hacer. Yo le aconsejo que vaya y no pierda más tiempo. ¿Vale? ¿Será que me atienden ahorita? Sí, vaya ya. Vaya y no pierda más tiempo. Gracias, María. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mis señores. ¿Qué le puedo servir? Para poner un denuncio. ¿De quién se trata el denuncio? De desaparición. ¿Y quién es desaparecido? Mi hijo. Necesito una foto de él y necesito el registro de su hijo para que me contara que sí es tu hijo. Sí, señora, acá le traigo el registro de la foto. Gracias. Entonces, mañana venga y te devuelvo la foto de su hijo para que vaya a otras instituciones. Muchas gracias. Esta es mi guada de censuridad del pueblo. Que es de la ley a recogida. Ah, listo. Muchas gracias. Señorita, buenas tardes. ¿Qué quiere, señora? ¿Qué le pasó? Señorita, es para poner un denuncio. ¿Denuncio de qué? Desapareció. ¿Y quién se desapareció? Mi hijo. ¿Su hijo? Señora. ¿No será que está por abajo en la novia y se quiere sacarle plata al Estado? No, señora. Usted tiene que estar porque mi hijo era un niño todavía. Ay, mujeres, aquí viene con él, con las mamás y es tu propio cuento. Ay, sacarle plata y que venga. No, señora. Bueno, nosotros como defensoría aquí le voy a dar una cartita para que las lleve ahí y la reciban. Y espera que la llame el abogado, que le vamos a sonar un abogado. Vaya ya a MN y dígale que hay de mandar esa cartita. Muy amable, señorita. De esta institución en la Ciencia. Señorita, es que ya de la... Ay, triste. De la Invención del Pueblo me enviaron una cartita. A ver, yo la recibo de él que le mandó. Ah, bueno. Sí, yo aquí y lo otro que le voy a contar es que la foto se me perdió. ¿No lo encuentro? No lo encuentro. No, sí, señorita, que la foto se me perdió. Sí, lo único que yo tengo es mi hijo. Yo no tengo plata para mandar a hacer otra, ¿no, señorita? No. No, tranquila, que eso no hay ningún problema. Eso por favor me lo consiguen, tranquila. Vaya a la pezonería. No, también en las instituciones que me pierden la foto, que era lo único que me cae en el hijo. Ay, qué vestido tan bonito que me voy a comprar para irme para la pesta esta noche. Buenas tardes, señorita, a ver, es para poner un denuncio. ¿De qué? Me enviaron un placer a BLN para la desaparición de mi hijo. No, le toca que vaya a la unidad de víctimas. Para que le den un código, porque el código no la podemos atender. Sí, la forma es crimen. Dios mío, pero, señorita, por favor, yo necesito que me ayude. Por eso le estoy diciendo, vaya a la unidad de víctimas. Cuando ya usted tenga un código que la revise como víctima, ahí sí la vamos a ayudar. Bueno, señorita, muchas gracias. Otra vez. Señorita, buenos días. Muy buenos días. Para poner un denuncio. ¿Denuncio de qué? De la desaparición del senador. Bueno, por el momento estamos acá solo recibiendo denuncios de desplazamiento. ¿Usted es desplazada? Sí, señora. Muéstrame, a ver qué papeles traen. Sí, señora. Bueno, pero a la hora que es, ya son las cuatro de la tarde y no se atiende más. Entonces, hágame el favor. Viene mañana, la luna, y me trae tres paquetes de ver, con los papeles. Me trae los mequitos de unir, me trae, bueno, los paquetes que aquí en esta hoja dice que papeles tiene que traer. Me trae tres paquetes y viene mañana y más luna. Bueno, señorita, y madrugada, ¿qué horas hay? Venga, de tres a cuatro para que alcance el ficha. Acá le toca madrugada. Entonces, viene mañana. Le toca que vaya a la fiscalía. Ay, qué vaina, la discusión, la discusión. A la orden, señora, ¿qué se le ofrece? Hágame un favor, para hablar con la fiscal. Ya vamos a cerrar. Pero, señorita, por favor, ayúdeme. Espera un momentito, a ver si puede hablar con la doctora. Ay, qué vaina, la discusión. Bueno, sigue rapidito, en el segundo episodio, la de la fiscal. Buenas tardes, señora fiscal. Muy buenas tardes, mi señora. ¿Qué le ofrece? Es para poner un denuncio. Un denuncio de desaparición. ¿Qué es el desaparecido? Mi hijo. No te necesito todos los papeles. No se iba buscando. Porque le vamos a ver lo que es mío. Vea, me acaban de amenazar. Estoy poniendo denuncia en un lado y en el otro y en ninguna parte. No sé ni qué hacer. La verdad, esta discusión me tiene sumamente desesperada. Eso no sirve para nada. El abogado nunca me llamó. Me envían a la institución en la institución. No tengo plata para sacar tantos documentos que piden y piden. Las hay grandes que se tienen que aguantar. La verdad, estoy desesperada. Vaya a la unidad de víctimas. Nosotros tenemos tres paquetes de papeles. Vaya a la unidad de víctimas. Vaya a la unidad de víctimas. Vaya a la unidad de víctimas. Llega, lléga, lléga, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Esto no sirve para nada definitivamente. Me mandan de institución en la institución. No tengo dinero para sacar tantos documentos que piden y piden. Hace el hambre que se tiene que soportar. Estoy cansada. Me voy a hacer fila desde las 10 de la noche para caminar una mecha y me digan que me faltan documentos. Pues ya voy a traerlo. Muchas gracias.